...el derecho de hablar con Dios. ¿Por qué? Porque el animal, la rienda suelta al alma junto con la carne. ¿Y qué es lo que no quiere la carne? Todos los placeres del mundo. El Espíritu está opacado, pero ahora por la casa de Dios que tiene el Espíritu de Jesucristo y es el que la dira al Espíritu que tenía usted. Porque estaba prisionado entre la carne y el alma. Pero ahora en Cristo Jesús hay libertad. Se rompieron las cadenas, se quitaron las sacaduras y somos libres. No libres de un pueblo, hermanos. Somos libres para entrar a la gloria eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Lucas 2.11 dice, el nacimiento de un niño, con título nació ese niño, hermanos. Aquellos pastores estaban en el campo pastoreando su ganado, sus ovejas. En una de las segundas vigilias se manifiesta la luz. Y a través de esa luz viene el ángel, el enviado de Dios, el ancárgel. No se turben, no se asusten, porque hoy Dios ha nacido un niño, Cristo el Señor, que le da la salvación al pueblo. La promesa se cumple, hermanos, de cuando Jesucristo viene a nacer en un PCR. La promesa se cumple, hermanos, de cuando Jesucristo viene a nacer en un PCR.